La actuación que nos trae hoy aquí es una desinfección por un posible caso de coronavirus, de COVID. Y entonces vamos a hacer una desinfección en las zonas comunes y en los puestos que se sospecha que puede haber afectado. Bueno, a los puestos se les da su aviso, ellos tienen sus cámaras, para retirar los alimentos. En el caso de las personas que teóricamente pueden haber estado afectadas, sus alimentos están en sus cámaras y van a seguir en sus cámaras porque ellos están confinados en su domicilio. Con lo cual, en principio, eso tendrá que valorar consumo, pasado el tiempo de confinación, el estado de esos alimentos. Una vez que se hace la desinfección, que es una desinfección profesional, con un equipo muy cualificado, se hace una limpieza, pasa a un plazo de seguridad, que es el que marca el producto. Y luego, sus propietarios, los usuarios que tengan sus puestos, llevan a cabo su limpieza, preparan sus puestos, seguido por consumo, que es el que le da el visto bueno para la apertura nuevamente. Y ya no hay más ningún problema siguiendo las medidas normales de protección, ¿no? Su mascarilla, no tocar superficie, el mantener una distancia de seguridad, utilizar geles de mano, hidroalcohólicos y poco más. Y lo que yo explicaba un poco antes, que al reducir la carga vírica, en este caso ya se hace la desinfección, teóricamente, pero evidentemente tú no puedes prever que mañana no entre una persona sintomática. Pero una desinfección y una desinfección regular y una medida de limpieza con su desinfectante, su legital, hace que la carga vírica siempre sea muchísimo menor y por tanto la afectación de posibles casos no tengan la intensidad desde un punto de vista médico que puede tener una carga vírica importante.